Bienvenidos a todos. Hoy quiero reiterar que la información que les traigo es para ayudarles a realizar de que hemos ingresado temprano al espacio criptográfico. Solo consideren este informe de JP Morgan. A julio del 2021, había aproximadamente 75 millones de usuarios de billeteras de cadena en todo el mundo, un crecimiento de 23 veces desde el 2015. El mundo tiene más de 7 mil millones de habitantes y solo 75 millones están en cripto. México tiene más población que eso. Imagínense, ¿cuál podría ser el valor de XRP cuando haya mil millones de personas en el espacio de cripto? Con todo esto, ¿aún creen que el precio de XRP no subirá? ¿Quién es JP Morgan? JP Morgan Chase & Company es un banco de inversión multinacional estadounidense y una sociedad de cartera de servicios financieros con sede en la ciudad de Nueva York. Al 30 de junio del 2021, JP Morgan Chase es el banco más grande de los Estados Unidos, el banco más grande del mundo por capitalización de mercado y el quinto banco más grande del mundo en términos de activos totales, que controla 3,684 billones en dólares. JP Morgan mueve en transferencias más de 8 mil millones de dólares al día en más de 52 millones de pagos. Aproximadamente el 98% del valor se realiza el mismo día, incluido el 78% en tiempo real. JP Morgan tiene su propia moneda llamada JP Coin y muchos la consideran el rival de XRP para los pagos transfronterizos. Sin embargo, esta moneda solo se usa internamente y no se ofrece al público. El informe Nerd American Equity Research de JP Morgan, publicado a principios de este mes, pone a XRP en el centro de atención. El informe comenzó afirmando que XRP fue diseñada para facilitar las transferencias en la red de pago digital sobre la cadena de bloques de Ripple. Los beneficios de la red incluyen pagos acelerados y tarifas de transacciones reducidas. El documento hace resaltar que si bien las transferencias de dinero tradicionales, más comúnmente transferencias con Swift, son costosas y pueden demorar hasta 5 días hábiles en completarse, las transacciones que usan XRP de Ripple se pueden completar en tan solo 3 a 5 segundos y las tarifas de transacción son solo 0.001 XRP. Las transferencias de Swift son más caras debido a los numerosos bancos intermediarios involucrados que cobran tarifas tanto al remitente como al destinatario. Menciona que la red Ripple incluye a más de 100 instituciones financieras incluidos Bank of America, Santander y American Express. El documento de JP Morgan explica el valor único de XRP en comparación con las monedas estables utilizando las palabras del director de operaciones globales de Ripple, Emi Yoshikawa. El papel que XRP como un activo puente en la liquidación internacional no es competir con monedas estables, sino que por el contrario es complementario. La demanda de la SEC contra Ripple es un tema de discusión inevitable. Al respecto, JP Morgan señala la prueba de Howey como la prueba final y sugiere la probabilidad de que Ripple gane. La prueba de Howey dice que existe un contrato de inversión cuando se cumplen estas cuatro condiciones. Inversión de dinero en una empresa común con la expectativa de obtener ganancias del esfuerzo de otros. Para que la SEC gane la demanda, la jueza Sarah Netburn debe determinar que se cumplen los cuatro puntos antes mencionados. Si ella determina que no se cumplen uno o varios puntos, Ripple ganará el caso. Si Ripple puede ganar la demanda de la SEC, se reanudará el comercio en los principales intercambios de criptomonedas como CoinBiz y XRP estará listo para una adopción significativa. Esto es significativo, especialmente porque proviene de uno de los bancos más grandes de el mundo y que es considerado como un rival de Ripple. En los últimos días, las ballenas, o sea inversores de gran volumen en criptomonedas, han estado moviendo sus fondos. La última criptomoneda en experimentar una inmensa actividad de ballenas ha sido XRP, que vio una sola entidad retirar 12.2 millones de XRP. Según Wheel Alert, un servicio que rastrea movimientos de volumen inusuales, los XRP valorados en más de 14 millones de dólares, se retiró del intercambio de criptomonedas CoinOne a una billetera desconocida y los fondos han estado inactivos desde que llegaron a la nueva dirección. Nosotros ponemos unos pocos dólares en XRP y creemos que el precio no va a subir. Las ballenas ponen millones y se sientan y esperan hasta que suba. A veces es aconsejable que pongamos nuestros centavos donde los ricos ponen sus millones. Therapy, un socio de RippleNet y empresa líder en infraestructura de pagos a nivel mundial, reforzó su operación en la región de América Latina después de su lanzamiento exitoso en los Estados Unidos y Canadá a principios de este año. Hoy en día, los sistemas de cumplimiento de tecnología de Therapy y los socios locales permiten a sus clientes realizar transacciones de manera rentable y sin problemas en cualquier cuenta bancaria en nueve países de Latinoamérica. No hay otro proyecto de cripto que esté tan bien conectado como XRP. Hay un dicho en inglés que dice, Roma no se construyó en un día. Esto no es un consejo financiero. Sin embargo, comprar XRP ahora no es para el trader de intradía. Muchos otros criptos, especialmente los del metaverso, le brindarán retornos muchos mayores de inmediato. Pero a largo plazo, XRP podría ser su mejor opción. El precio que tiene hoy es un precio de regalo. Y si no lo compramos ahora, ¿cómo podremos cosechar los beneficios cuando suba? El precio de XRP se ha visto seriamente frenado por la contienda legal en curso de Ripple con la Comisión de Bolsa y Valores. El mercado espera que la demanda en curso termine a favor de Ripple. Entonces el precio de XRP experimentará un aumento explosivo. Y aunque no hay una fecha definitiva en la que esto podría suceder, la mayoría de los analistas que siguen los procedimientos esperan que no se llegue a una conclusión hasta el próximo año. Mientras tanto, el precio de XRP no estuvo exento de la reciente ola de ventas en el mercado de criptomonedas. El precio bajó alrededor de 12.3% desde un máximo de una semana de alrededor de $1.25 a un mínimo de $1.07 en un corto periodo. Sin embargo, hoy se cotiza al alza por 0.73% a $1.09. Por ahora, se espera que el precio de XRP se consolide entre $1.03 y $1.13 para este fin de semana. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. мел goto coeur 12 1 2 2 2 2 1 2 2